Hemos adquirido una incubadora en el servicio de neonatología. La intención es que el servicio cuente con todos los recursos necesarios para atender a los recién nacidos y prematuros. Y bueno, se están logrando las cosas bastante rápidos a pesar de estar en una época de vacas flacas. Así que muy contentos con esta historia. Aprovechamos para avisar que necesitamos que las embarazadas se coloquen la vacuna antigripal, a aquellas mamás que también tuvieron su bebé y que sus bebés tengan menos de 6 meses. Necesitamos que las mamás también se acerquen al servicio de vacunación para colocarse la antigripal. Los niños de 6 meses a 2 años, es decir, los chiquitos, necesitamos que también se coloquen la vacuna antigripal. Y esto es todos los años. Mucha gente cree y dice, no, pero el año pasado me vacuné. Nosotros necesitamos vacunar todos los años porque las cepas son diferentes. A todas las personas relacionadas con el quehacer médico, con el tema de salud, secretarias, enfermeras, mucamas, médicos, y por supuesto a los mayores de 65 años. Con respecto, hablando de otro tema, nos avisan del Garrahan que hoy podemos comenzar con la oficina de consulta a distancia. Entonces es un sistema que nos permite estar en comunicación online con la gente del Garrahan, hacer ciertas consultas de ciertos pacientes, tanto internados como ambulatorios, y bueno, para nosotros esto es un tema muy importante y muy ventajoso y nos pone muy contentos.